Música ¿Qué esperas hoy en el partido, CAS? Va a ser un juego difícil, pero creo que vamos a estar al 100 para poder ganar. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Mira, es que Kim siempre se mete conmigo porque no meto goles de cabeza. No, porque no lo usa cuando defiendemos, pero cuando atacamos lo usa. ¡Viva! 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 Una cosa agradecida con toda la gente que se dio cita aquí hoy. Siempre es muy bonito verlos, escucharlos y verlos con nuestra camiseta. Entonces, nada, muy agradecida, muy feliz por los goles y por el triunfo del equipo. ¡Viva! 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 Sí, metió otro. Me olvidé cómo fue. Uno contra uno y lo aproveché. ¡Viva! 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 Y ya está. Feliz por mi primer gol, por haber ganado, por la segunda parte que hemos hecho sobre todo. Y bueno, portería a cero, que es lo importante. Y ahí seguimos. ¡Portería a cero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!